El gozo sonidito en la guerra mejor, y al convencer mi sol llegaré. Cuando me halle con gracia tu Cristo encendré, la corona de estrellas tendré. Una bella corona de estrellas tendré, por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al lugar de la dicha sin mar, la corona de estrellas tendré. De la fuerza de Dios esperando, trabajar quiero siempre llorar. Por las almas de aquí, cuantas estrellas haré, que en mis cielos irán a brillar. Una bella corona de estrellas tendré, por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al lugar de la dicha sin mar, la corona de estrellas tendré. Porque el gozo en los cielos será para mí, y las rejas tendré a sus pies. La corona de estrellas tendré, por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al lugar de la dicha sin mar, la corona de estrellas tendré.